Soy el fuego que arde Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre Yo soy la espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar De amor Igual Es deseo Es nueva Esa Es Es